Hello, hello, how are you? Bienvenidos a otra entrega de Seriadictos, hoy con Gotham, la segunda temporada del capítulo 11 se llama Worse Than a Crime, como peor que un crimen, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya Muy bueno este capítulo, empieza con Gordon que se está despertando y está con el pingüino y el acertijo que los dos están cantando y todo, o sea, están de lo mejor, así como, ay, bienvenido, qué bueno no me tienes que dar las gracias, le dice el pingüino y eso, bueno, el pingüino ya está como que completamente repuesto dueño ya de toda la gente otra vez, ya es el mafioso número uno de nuevo o sea, siempre lo siguió, siempre lo era, pero como estaba tan mal herido y entonces este Gordon queda como que fuera un fugitivo y de hecho ponen una orden de captura y todo, el mismo jefe, porque el tipo no apareció y fue justo después de que asaltó, o sea, porque le pegó al alcalde, que bueno, que es Galavan que es un bicho, ¿no? Malo, pero entonces hay que buscarlo porque no aparece al mismo tiempo aparece Alfred corriendo, huyendo, y después se ve que la que la está persiguiendo es la hermana de Galavan, él se esconde, están corriendo por un basurero municipal y entonces él se esconde en una nevera y entonces él no, ella no lo encuentra pero luego se ve que le va a caer encima un poco más de basura y él y que no, pero bueno, luego se ve que sale cuando sale logra llegar a una calle, le quita un carro a alguien lo necesito, es urgente, no sé qué entonces saca al tipo del carro y cuando se va a meter, lo agarra a la policía y le tira a los bichos esos eléctricos así y lo electrocuta al pobre y lo mete en preso y entonces el caso es que el que se da cuenta primero es Lucius Fox que está volviendo de la baticueva y ve que no están ninguno de los dos hay unas lámparas rotas, está la ventana abierta y no encuentra ni a Bruce ni a Alfred y entonces va la policía a decir que no los encuentra que llevan por lo menos 12 horas que no los encuentran entonces dice, bueno, 12 horas no es tanto y tal bueno, pero ya que uno tiene cierto cariño por las empresas Wayne vamos a hacerlo y entonces el jefe de policía hizo una, pidió que los buscaran el caso es que después se enteran que Alfred está ahí van donde él, lo liberan, le quitan todos los cargos y eso y le dice, bueno, ¿y dónde está Bruce? no lo sé, quisiéramos encontrarlo y eso, no puede ser entonces le dice, bueno, no, tenemos que encontrarlo el sospechoso más grande es Galavan le dice, por favor, no tenemos pruebas y tal el jefe de policía insiste, insiste, el capitán insiste en que no tienen pruebas, que no tienen pruebas y entonces ellos igual sin pruebas dice, bueno, yo voy a ir va a querer ir Harvey Bullock y Alfred y entonces dice, bueno, vamos a ir ustedes dos porque yo no los puedo ayudar dice Lucius Fox, yo sé que un civil no va a ayudar mucho entonces le dice, bueno, pero es que el ideal, dice Alfred, sería Gordon le dice, ¿dónde está Gordon? y Harvey dice, bueno, esa es la pregunta bueno, pues más difícil, ¿dónde está Gordon? y justamente ahí estaba Edward, Enigma, el acertijo y se ríe y entonces le dice, epa, ¿tú sabes dónde está? entonces dice un acertijo, que al final el acertijo, el único que lo sabe es Lucius Fox y le dice, home, casa en tu casa, está en tu casa ah, vamos a ver, entonces efectivamente van a su casa y ahí no solamente estaba Gordon, sino que estaba todos, pues, el pingüino y todo y de hecho, el acertijo también le dice que vaya a tal sitio a Lee a Leslie, que es la novia de Gordon que vaya a tal sitio y ese era el mismo sitio y entonces él la convence de que sí, de que él tiene razón de que tiene que hacer eso, tienes que salir de la ciudad y tal, y entonces ella le dice no, pero ven conmigo, tenemos que huir entonces ellos se iban a ir solos hasta que aparece toda esta gente Harvey y Alfred y le dicen que Bruce está que lo atrapó Gallaman y que hay que buscarlo y entonces lo convence y entonces le dice a Lee que se vaya y él se tiene que quedar y ella, bueno, se desilusiona, pero se va y entonces cuando están reunidos para averiguar cómo Carrizo entran a casa de Gallaman aparece Cat, Gatúbela y les dice, ah, yo tengo una manera como entrar y efectivamente ella los ayuda a entrar entran por un lugar donde ella ataca a un tipo y ahí le abre la puerta y entran todos entonces está el pingüino con varios de sus matones está Harvey, está Gordon y está Alfred y Cat y entonces todos ellos llegan al sótano y empiezan a subir por las escaleras y al parecer eran muchísimas entonces el pobre Harvey no puede con su alma pero ellos siguen subiendo, siguen subiendo y entonces justamente llegan al momento en el que le van a hacer algo a Bruce lo que pasa es que no quiero decirlo todavía resulta que la parte de Bruce se ve que él está preso atrapado por Gallaman y entonces Gallaman le explica todo mi apellido es Dumas en realidad y entonces tu familia hizo parecer que mi familia era malvada hace más de 200 años entonces en no sé cuántas generaciones hemos estado buscando la manera de redimirnos y la única manera era con nueve muertes y la del hijo de Gotham y el hijo de Gotham eres tú le dice a Bruce entonces resulta, yo pensé en el capítulo pasado que era Gordon pero resulta que es Bruce entonces que hay que matarte y entonces ay por favor no sé qué que ni que eso fuera a ayudar yo además no sé qué pasó con la familia y tal bueno el caso es que entonces le muestran a todos los monjes a todos puestos así él se queda como que cosa tan rara bueno luego se ve a Gallaman hablando con Silver su sobrina y con la hermana entonces le dice no pero tú tú como que te enamoraste de él porque tú no no lo quieres ver muerto porque ella le dijo que ella se sentía mal y que ella prefería no ir a la a esa ese ritual y entonces le dice no para aceptarte en la familia tú vas a tener que lograr que él se enamore de ti de nuevo que él te dé un beso antes de de morir le dice pero por favor si él ya sabe que yo soy malvada dice bueno esa es la parte esa es la parte que tienes que lograr entonces efectivamente cuando él está en la cárcel ella le pide a la gente al carcelero que la deje entrar y ella entra y me puedo quedar a hablar al principio le dice que no pero al final le dice bueno si quieres quédate entonces empiezan a hablar poco a poco y al final empiezan a compartir recuerdos y todo de la muerte de los padres de Silver de la muerte de los padres de Bruce de X de los animales que le gustan que supuestamente el animal que más le gusta a Bruce es un búho muy irónico por en los cómics que sabemos que sale pues la corte de los búhos que lo vuelve leña al pobre Batman pero el caso es que pareciera que ella lo está convenciendo y entonces al final le dice no le dice ella yo no puedo dejar que te maten entonces vamos a salir le dice pero como vamos a salir bueno yo soy una dumas igual y entonces le dice el carcelero abre la puerta abre la puerta déme su arma y le da su arma y ella misma con esa arma le disparan la rodilla y salen corriendo huyendo yo sé de un lugar que no está vigilado y van no sé qué y llegan y está el tío con un poco de gente la agarran a ella lo agarran a él los agarran a los dos no sé qué y tal lo siento y ella se pone a llorar y se meten presos otra vez y ella está llorando así histéricamente y entonces le dice mira yo quiero que sepas que tú no me engañaste que yo sé que todo esto es un truco y dice pero de qué hablas tú cómo sabes bueno no sé simplemente lo sé cosa que me encantó porque está desarrollando esa parte intuitiva de Batman que la tiene siempre muy marcada en todos los cómics y las películas entonces le dice yo sé que esto es un truco y yo no quiero que cuando yo muera tú sientas que me engañaste y te sientas triste por eso así que yo sé que no dice pero por qué lo hiciste dice no es que mi tío me obligó porque si no lo hago me va a sacar de la familia o me va a matar que es más o menos lo mismo entonces no yo tengo que lograr que tú me des un beso antes de morir porque si no no y él dice bueno qué horror y tal entonces al rato lo vienen a buscar y dice bueno ya viene el momento del ritual y lo agarran entonces le dicen no esperame un momentito y se devuelve y le da un beso y le dice te amo y tal le dice a Silber eso solo para que se salve efectivamente Bruce se va y cuando se va el tío le dice bravo te felicito le dice a la sobrina entonces bueno ya están en el ritual él está amarrado ahí en un palo y va a venir el monje más viejo y lo va a matar con un cuchillo y justamente ella dice stop y se paran entonces cuando se voltean para par se entran todos los que dijimos antes el pingüino el Harvey el Gordon Alfred todos entonces todos con armas y cosas no sé qué entonces todos se quedan como paralizados no se mueven y cuando le dicen ataque sacrilegio y tal dice el monje entonces empiezan a a dispararse todos y ellos bueno terminan tumbando a todos por supuesto que Galavan la hermana y la sobrina se van y ellos terminan con un solo monje el monje más viejo que brinca ahí que los va a matar y llega Harvey que el pobre estaba subiendo por la escalera y fue el que más se tardó porque estaba muy cansado y le pega un tiro y se mueren al final se mueren todos los monjes pero quedan estos tres se ven estos tres llegando a la oficina de Galavan que está más arriba todavía y entonces dice bueno la única manera ahora es hacia abajo dice entonces saca unos paracaídas entonces la hermana dice pero solo hay dos y le dice sí sí Silver no va a venir con nosotros y se me decepciona cómo hiciste eso no sé qué y le va a pegar y entonces la hermana le pega un florero en la cabeza a Galavan entonces le dice pero hermano tú estás loco pero qué te pasa no sé qué y tal entonces le pega y lo deja en el piso y agarran los los paracaídas Silver y la hermana de Galavan entonces Silver está sentada en la cornisa de la ventana y ella la empuja y ella grita pero claro abre después el paracaídas y listo y ella también se lanza entonces él queda solo y cuando llega Gordon le dice bueno ponte tú estas esposas y no sé qué y tal y dice pero es que ya tú sabes que yo voy a salir por favor qué bueno que llegaste tú porque pensé que me iban a matar y entonces él se pone bravo y le ponen la pistola aquí así en la frente como que lo va a matar pero entonces justo llega el jefe de policía y le dice no, no, no no lo mates no sé qué le suelta el arma que tenemos que atrapar a ti también porque tienes una orden de captura qué locura pero bueno al final suelta el arma y eso y entonces bueno lo van a atrapar y tal pero entonces llega el pingüino y tumba al jefe de policía y entonces le dice ya lo tenemos aquí no sé qué no, pero no podemos hacer esto y tal al final efectivamente esto sí lo hacen es decir se llevan a Galavan al puerto a donde sea y viene el pingüino y le cae a golpes con un bate dice esto es por mi madre y le cae a golpes con un bate pero horriblemente y viene Gordon y le dice ya, ya basta y el otro por favor matame dice Galavan y efectivamente Gordon saca la pistola y le dispara y se supone que lo mata cosa que es rara porque se supone que él no mataba pero vamos a ver qué pasa interesante este capítulo que creo que es la primera vez que lo hacen es que sale la palabra Gotham al final como el cierre del capítulo y luego se congela la palabra Gotham y sigue el capítulo por un minutico más en el que se ve una persona huyendo y llega alguien y lo persigue y lo encuentra en un callejón y lo apunta con un arma así larga y lo congela entonces bueno evidentemente es algo referente al Capitán Frío que es uno de los enemigos de Batman me parecería que sería un poco viejo o sea porque va a tener la edad de Gordon no debería pero bueno eso ya lo hemos hablado desde el primer capítulo de la primera temporada pero bueno para que sepan me parecería un poco viejo vamos a ver qué pasa que seguramente el siguiente capítulo tiene que ver con eso bueno por favor dejen su like allá abajo si les gustaron mis comentarios y suscríbanse y por favor déjenme sus comentarios acá para saber de qué serie y de qué capítulo quieren que les comente hasta luego de qué capítulo de qué capítulo Gracias.